¡Sal de la puta carretera, gilipollas! Nueva York. Olvida todo lo que hayas oído de este lugar, de la Nueva Nueva York. La cocina del infierno es el clínico. El parque está lleno de turistas. Pero no es real. La vieja Nueva York aguarda justo bajo la superficie. Nada puede ayudarte cuando cae la oscuridad. Quedas desprotegido y el mundo puede hurgar en tus entrañas. Solo porque la ciudad ahuyentó a los monstruos y los expulsó a Brooklyn y al Brorox. No creas que este lugar ha cambiado. No en Suecia. No donde reside. No lo caigas en Nueva York. Porque nadie te va a acoger. La escoria de esta ciudad necesita un toque. Eh, nena, ¿qué haces? ¡Venga, dame el puto bolso! ¡Habla o lo lamentarás! ¡Déjame, hijo de puta! Así aprenderá. Eh, tú eres Punisher. Gracias, tío. ¿Por qué? Por salvarme la vida. Ya. ¡No, por favor! ¡Joder! ¡Lo has matado! Sí, y tú eres el siguiente. ¿Dónde está el dinero? No lo sé. Solo lo sabía ver ni y acabas de matarlo. En ese caso, no te necesito vivo, ¿verdad? ¿Quién dirige este lugar? ¿Quién dirige este lugar? ¡Que te den, capullo! ¡Déjate de rollos! ¡Dame si lo lleva! ¡Está en la tercera planta! Cerrado. ¡Eh, Maurice! ¿Dónde coño estás? ¡Oh, mierda! Tú no eres Maurice, eres... Me parece que tienes algo que contarme. Vas de farol. ¡Gol! ¡Au! ¡Aaah! ¡Tranquilo! No hay por qué preocuparse. ¡Si dame ch... ¡No me merezco esta mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Me he quedado sin balas! ¡Para! 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 A ver si haces menos ruido, imbécil. No me merezco esta mierda. No me merezco esta mierda. No hace falta más para matarme. No me merezco esta mierda. ¿Qué tienes Lenin? Tengo un 5, un 6, un 7, un 8 y un 9. Y todos de corazones. ¿Eso es bueno? Joder, menuda mierda de mano. Tú pierdes. Sí, es una de las peores manos que te pueden tocar. No me merezco esta mierda. Los pequeñines también caen. Tú eres Punisher. Gracias. ¿Dónde escondes las malditas? ¡Ah! ¡Es ese tío! ¡Finisher! ¿Y por qué dejarte vivir? No me mezclo con drogas, tío. Solo vivo aquí. ¡Sí! ¡Tengo líos de drogas! ¡Déjame! ¡Puedo hablar con los tíos del 2B por ti! ¡Hue! ¡Hue! ¡Puedo hablar con los tíos del 2B! ¡Hue! ¡Puedo hablar con los tíos! ¡A mí, por favor, no le dispares! ¡Muy, no, no! ¡Praso, me lo cargo! Psicópatas y armas son mala combinación. ¡Eh, ya era hora, pasa! ¡Tome, me dedico a quién coño era! ¡No, macho! ¿Dónde estoy tan colocado que veo tíos grandes con gaba en línea? ¡No, no, 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 será de verdad! ¡La voy a tumbar, tío! Quizá debamos escondernos, tío. ¿Estás bien, Jack? ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco ser ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Habla si quieres vivir! ¡Déjame, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!